¡Suscríbete al canal! Recursos. Carlos Paparoni informó sobre recuperación de activos de la nación. Con normalidad. Alcaldesa Erika Farías asegura que caraqueños cuentan con suministro eléctrico. Advertencia. Fede Cámaras Carabobo estima cierre de más de 200 empresas por fallas en servicios públicos. Petición. Cámara baja de Estados Unidos exige publicación del informe de la trama rusa. Polémica. Ariana Grande enciende las redes sociales con su nuevo tema. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Marietta Puche López y quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Así comenzamos. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció que la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec será intervenida y reestructurada. A su juicio, dicha medida permitirá solventar las fallas eléctricas presentadas en el país en los últimos días. Señaló que esta iniciativa fue promovida desde el Estado Eléctrico Mayor, en el que participan un grupo de ministros y jefes de instituciones concernientes en esta materia. Hemos instalado el Estado Mayor Eléctrico. Se ha decidido la intervención, reestructuración y modernización de la empresa Corpoelec. Una reestructuración que debe ir de la mano de los trabajadores, de la mano de sus trabajadores. En ese sentido, trabajaremos en dos ejes centrales. La atención, como ya lo había dicho, de la emergencia eléctrica nacional y la edificación de un nuevo sistema. A través, justamente, de la modernización de Corpoelec, de la reestructuración, pero pensando en un sistema que pueda responder a estos ataques criminales. Rodríguez ordenó la conformación de comisiones de trabajo a fin de recuperar y resguardar el sistema eléctrico nacional. Este Estado Mayor Eléctrico también ha decidido la conformación de comisiones de trabajo. Seis comisiones de trabajo para blindar al sistema eléctrico nacional frente a estos ataques multiformes que han sido de orden de ataques a su infraestructura, de ataques a la generación, a las fuentes de generación eléctrica, de ataques a las líneas de transmisión. Además, la vicepresidenta acusó nuevamente a la oposición nacional de promover supuestos ataques contra el sector energético. El presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, alertó que las fallas del suministro eléctrico de las últimas semanas han puesto en riesgo a la producción agrícola del país. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El líder del gremio, que representa el 80% de la producción agrícola nacional, explicó que la falta de suministro de energía afecta los sistemas de riego indispensables para el cultivo de rubros como hortalizas, caña de azúcar y arroz. Señaló que la deficiencia no se logra paliar con plantas eléctricas debido a que tampoco cuentan con suficiente abastecimiento de combustible. ¿Cómo estamos? En quiebra técnica, en estado de coma está el sector productor. Los sistemas de riego están, tenemos productores que han tenido que rastrear, acabar con 20, con 30, con 50 hectáreas de arroz. ¿Por qué? Porque se secó, porque si usted tiene un cultivo y no lo riega, con el sol la mata se seca. Pruebele usted en su casa. En un país que solo produce el 20% de lo que el venezolano consume, pues cualquier golpe adicional que usted le dé es un golpe en el plato de comida del venezolano. Además de los apagones, Hopkins señaló que la escasez de insumos también dificulta la producción agrícola cuando queda solo un mes para el inicio del ciclo de siembra más importante del año. La realidad es que hoy en Venezuela no hay ni siquiera el 10% del requerimiento de fertilizante para maíz. Si hablamos del requerimiento de fertilizante para todos los rubros, no debe haber ni el 1%, pero tampoco hay la semilla para sembrar ese maíz. Tenemos semilla para la siembra del arroz porque es una semilla que se produce en Venezuela, pero tampoco tenemos el fertilizante ni los agroquímicos. No me atrevería a decir que prácticamente el ciclo invierno está perdido. Hopkins junto a otros representantes del sector agropecuario del país presentaron ante la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional propuestas destinadas a impulsar la producción en el campo y que serán incluidas en el plan país. En la sede administrativa del Parlamento, Manuel Covela, Noticiero, Benevisión. Y para el canciller de la República, Jorge Arreaza, la única injerencia que existe en Venezuela es la de Estados Unidos. A su juicio, el gobierno ruso no hace más que ayudar a los ciudadanos. El diplomático venezolano mantuvo reuniones por separado con su homólogo Yebran Basil y con el presidente libanés Michel Aoun. También reiteró que lo que existe es una cooperación militar y técnica desde hace años atrás, la cual, aseguró, tiene como objetivo afianzar la relación bilateral y mejorar las políticas del gobierno nacional. El canciller venezolano negó que haya hecho una demanda contra el mandatario libanés. Por el contrario, resaltó estar satisfecho de ambos encuentros. Espera fortalecer los proyectos de cooperación entre estas naciones. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni, informó que el Parlamento ha logrado recuperar hasta ahora más de 19 mil millones de dólares en activos de la nación. El parlamentario aseguró que el Poder Legislativo continuará con las gestiones para devolver a los venezolanos recursos que fueron desviados a través de mecanismos irregulares. Para el día de hoy hemos tenido un incremento, estamos hablando de un aproximado de unos 7 mil millones de dólares. Cuando hablamos de activos, y se habla de Sidwee, de nuestras tres y de las tres plantas que se encuentran en suelo norteamericano y de algunas empresas también ubicadas en Latinoamérica, que esperamos pronto poder darles una buena noticia, estaríamos hablando que pudiéramos estar llegando a los 12 mil millones adicionales, a los 12 mil, 13 mil millones adicionales. Paparoni exigió al Ejecutivo que explique el uso de 40 mil millones de dólares aprobados para el Plan de Emergencia Eléctrica. Autoridades de Sudeban sostuvieron una reunión con representantes de la banca pública y privada, operadores de tarjetas y redes interbancarias, para evaluar las diferentes alternativas de pago ante la amenaza de suspender las operaciones de las franquicias de Visa y Mastercard en el país. Entre los acuerdos alcanzados destaca establecer tres mesas de trabajo para la interconexión de las procesadoras de pago, evaluar las capacidades de las redes interbancarias, switches 7BI con Exus. El superintendente del organismo regulador, Antonio Morales, señaló que el sector debe ir hacia una nueva fase de pago y que estudia todas las opciones existentes en el mercado. En el encuentro también se planteó desarrollar métodos a través del código QR, mensajería de texto, carnet de la patria, puntos de venta virtuales y transferencias mediante correos electrónicos. La Sudeban resaltó que continuarán trabajando para que los usuarios puedan realizar sus operaciones con normalidad. La gobernadora Alaydi Gómez alertó sobre la crecida abrupta del río Táchira en la frontera con Colombia por las lluvias y exigió nuevamente que se abran los puentes internacionales ante el riesgo que corren las personas. Marina Eglot nos ofrece detalles. Las lluvias azotaron a la zona fronteriza generando la crecida del río Táchira. Algunas personas arriesgaron su vida para pasar el afluente en flotadores. Otras burlaron los controles y saltaron las barricadas en el puente Simón Bolívar. Situaciones que preocupan a la mandataria regional. Porque si se llega a generar el fallecimiento o una pérdida humana de cualquier venezolano en estas trochas a razón de la crecida de los ríos, hago responsables a quienes deben estar al resguardo de las líneas de seguridad fronteriza. En cuanto al racionamiento eléctrico, la gobernadora Alaydi Gómez destacó que 400 pacientes de diálisis están en riesgo. Pero el deber ser es que se brinde una zonificación para que no sea objeto de racionamiento los sectores donde están las clínicas o los centros de diálisis que no cuentan con plantas eléctricas centrales. Además, la mandataria estadal anunció un plan de limpieza este fin de semana en la autopista Atariva. Ratificó que el vertedero de basura de San Josecito está operativo por las gestiones del gobierno regional. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero, Benevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó este miércoles que el plan de administración de carga ha logrado avanzar en una fase de resistencia que tiene como objetivo mantener el servicio eléctrico y el suministro de agua en todo el territorio nacional. A través de una llamada telefónica realizada durante el programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, el jefe de Estado indicó que pese a la gravedad de la situación garantizarán los servicios fundamentales para el pueblo. Te digo que arrancamos este plan de 30 días, el domingo pasado, desde el puesto de comando presidencial. Un plan de 30 días para la recuperación de todo lo destruido, quemado, dañado por los ataques terroristas de los días 25 de marzo, 29 y 30 de marzo. Estamos en toda la fase de recuperación con la unión de la clase obrera de Guayana, todos trabajando en función de la reconstrucción de los equipos destruidos que nos han afectado gravemente la generación y la transmisión, gravemente. El mandatario nacional agregó que las actividades escolares continuarán con un horario flexible por el transcurso de esta semana. Mañana continuamos y el viernes continuamos en clases, en horarios flexibles, adaptados a las condiciones de cada unidad educativa, de cada localidad, de cada municipio y de cada lugar del país. La diputada Karim Vega, presidenta de la Subcomisión de Frontera e Integración Territorial, denunció el cobro entre 2.000 y 5.000 pesos colombianos a venezolanos para pasar por el fuente fronterizo Simón Bolívar. Este es un cobro que fue trasladado desde los pasos irregulares, mejor conocido como las trochas, hasta los puentes en virtud de la necesidad que tiene el ciudadano venezolano de ir hasta Cúcuta, pero que está siendo realizado primero sin ningún tipo de competencia y que además ataca la economía ya bien desgastada del ciudadano venezolano que escasamente tiene los recursos para ir hacia Colombia a comprar alimentos y medicinas. Este martes, debido a la crecida del río Táchira, cientos de venezolanos se vieron impedidos de pasar la frontera por las trochas y lo hicieron a través del puente. El paso está restringido desde el 22 de febrero, a excepción de estudiantes, pacientes y adultos mayores. Y la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, aseguró que la mayoría de las parroquias de la capital ya cuentan con el servicio eléctrico y agua potable. Cuestionó las denuncias hacia los planes de contingencias que activó su despacho. La alcaldesa indicó que la distribución de agua a través de camiones cisternas estaba enfocada de manera prioritaria hacia el sector salud y luego las comunidades. En el año 2019, en Caracas se ha restituido la electricidad en las 22 parroquias. En algunas comunidades de las parroquias hay algunas intermitencias propias de la administración de carga y de todo lo que implica el proceso de transmisión eléctrica. E igualmente, ya hoy podemos decirlo a través de este medio, que en las 22 parroquias ya en muchas de sus comunidades se está restituyendo el servicio de agua. Y bueno, en las próximas horas vamos a estar reportando la total normalidad de lo que es la distribución de agua en nuestra ciudad de Caracas. Como nosotros sabemos, el agua depende de la electricidad. Al suspenderse el servicio eléctrico, nos organizamos todas las instituciones que hacemos vida en Caracas y el Poder Popular para, en primer orden, atender los hospitales. 21 hospitales de Caracas fueron priorizados y destinamos todo el contingente de equipos a cubrir esa necesidad y luego hacia las comunidades. Según Farías, los habitantes de Caracas no fueron víctimas de agresiones por manifestar ante la falta de servicios públicos. A su juicio, la comunidad solo dispersó a los grupos violentos que pretendían utilizar la angustia para realizar actos desestabilizadores. Debo decir que no es un tema de colectivos. Yo creo que el tema de que si un colectivo, otro colectivo, no. Es un pueblo consciente que está en la calle defendiendo la paz. Es un pueblo que está luchando para mantener sus servicios y que repudia la violencia, que repudia el terrorismo y que, bueno, sencillamente en dos ocasiones, yo repito, corretearon a los violentos guarimberos que pretendían hacer uso del sufrimiento que estaba pasando en nuestro pueblo para protagonizar actos de violencia que en Caracas finalmente no cuajaron. Por otra parte, la alcaldesa del municipio Libertador invitó a los ciudadanos a participar en la octava edición del Festival Internacional del Teatro que se estará desplegando por los distintos estados del país con la finalidad de defender la alegría que caracteriza a los venezolanos. La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Denis Fernández, rechazó la anulación de los pasaportes a los diputados Mariela Magallanes y Oscar Ronderos. Hoy es contra Mariela. Han ido en otras oportunidades contra otros parlamentarios, William Dávila, Eudoro González. En el caso particular de Denis Fernández, tenemos nuestros pasaportes anulados. Ayer fue contra Mariela. No estamos solos, estamos todos unidos. Hay una unidad monolítica, hay una unidad homogénea. El diputado Oscar Ronderos, quien también ayer arremetieron contra él, le retuvieron su pasaporte, se lo anularon, le impidieron la salida del país. Aquí en este país, sin tener prohibición de salida, se te prohíbe salir del país. Los parlamentarios Magallanes y Ronderos tenían previsto viajar este martes a una reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial. La Secretaría General de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Robexa Poleo, desestimó las amenazas de dirigentes estadounidenses de no quedarse de brazos cruzados ante el respaldo de la Asamblea Nacional Constituyente de enjuiciar a Juan Guaidó. Diana Vásquez con la información. A juicio de Poleo, el dirigente de la oposición, Juan Guaidó, utilizó su inmunidad parlamentaria para pedir la intervención del país y desvió recursos que no pudo justificar. No solo al imperio norteamericano, sino a toda potencia extranjera, a todo imperio que ose violentar nuestro suelo, que las decisiones de lo que sucede en Venezuela son tomadas por las autoridades venezolanas, son tomadas por el presidente Nicolás Maduro Moro, son tomadas por el gabinete ejecutivo, son tomadas por los y las venezolanas, son tomadas por el pueblo venezolano. Por tanto, a nosotros, la juventud patriota, la juventud venezolana, no nos importa lo que el imperio norteamericano diga, las decisiones se toman en Venezuela. Denunció que el simulacro convocado por la oposición este sábado busca alterar el orden público y los servicios básicos del país. Cuando la derecha venezolana está llamando a una supuesta operación libertad, que no es más que el asesinato selectivo de nuestros líderes y lideresas, como lo han hecho ya, que no es más que la desestabilización a nuestros sistemas eléctricos, a nuestro sistema del metro, a nuestros sistemas de teleférico. La vocera de la JPSV informó que el próximo 13 y 14 de abril se realizará en el país el Consejo Federal de Juventudes Democráticas con 150 delegados internacionales en apoyo al gobierno nacional. Diana Vázquez, Noticiero, Benefición. Fede Cámara, Ascarabobo advirtió un posible cierre de más de 200 empresas en la región por fallas en el servicio de electricidad y agua potable. Sandino Yaguare, corresponsal en la entidad, nos tiene el reporte. El presidente de la cúpula empresarial, Carlos Luis González, indicó que las recientes fallas colocan en riesgo 250 empresas de las 540 que actualmente se encuentran operativas. Aseguró que las pérdidas solo en el mes de marzo alcanzan los mil millones de dólares. En el mes de marzo, que no llegamos a seis, siete días laborales en total, lo que va de abril, que sigue las mismas consecuencias. Mira, aquí podemos ver una pérdida de más de aproximadamente mil millones de dólares en el estado Carabobo por falta de servicio eléctrico y suministro de agua potable. Expresó que el sector agroalimentario ha sido el más afectado durante las fallas del sistema eléctrico. Asimismo, afirmó que apenas un 3% de los comercios pertenecientes a la mediana industria se encuentran laborando. Los recorridos que hemos visto ya en la Bolívar Sur, una de las zonas que más comercios tiene, tú veías por cada cuadra un solo local comercial operativo. Oye, eso es un cierre de más del 2, 3% apenas queda operativo. González hizo un llamado a los empresarios carabobeños a no perder la fe y pidió la unión de todos los conciudadanos para evitar la caída del sector empresarial e industrial. En Carabobo, Sandino Yaguare, Noticiero Benevisión. La ministra para las comunas y movimientos sociales, Blanca Ecaut, supervisó este miércoles la culminación de un desarrollo habitacional de 40 apartamentos en el sector Lebrun de Petare, aquí en Caracas. La ministra Ecaut resaltó que en todo el territorio nacional se están edificando viviendas por el método de autoconstrucción, mediante el cual las mismas comunidades organizadas son las encargadas de todo el proceso. Garantizando la transformación integral del hábitat, pero donde el pueblo es protagonista y construye. Es el pueblo el que crea, es el pueblo que asume. Y en esa extraordinaria organización de nuestro pueblo está hoy acompañando la supervisión que esperamos que en los próximos días se convierta, ya cuando lo anuncie nuestro presidente y nuestro ministro de vivienda, 40 apartamentos aquí, en pleno Petare, pero hechos por la gente. Los recursos que dio el Estado venezolano fueron para 20 apartamentos. Y la comunidad, organizada, con su fuerza de trabajo, con su creación, ahorrando, planificando, optimizando el esfuerzo, lo convirtió en 40 hermosos apartamentos. Estados Unidos envió este miércoles a Curazá o más de dos toneladas en kits sanitarios destinados a los venezolanos. A través de un comunicado, el Departamento de Estado del gobierno norteamericano aseguró que los insumos fueron enviados en un vuelo procedente de los Países Bajos. Resaltaron que el mismo estaba cargado de cuatro kits, cada uno de 544 kilogramos. Los mismos contenían vendas, gas, aguantes de látex, termómetros y jeringas. Indicaron que esperan que con dicha cantidad se pueda cubrir la necesidad sanitaria de al menos 40 mil personas durante un periodo de tres meses. Aseguraron que el objetivo de esta ayuda es hacerle frente a la escasez de medicamentos básicos esenciales en cualquier recinto hospitalario. Esta es la primera vez que Estados Unidos se recurre al territorio antillano para posicionar ayuda a Venezuela. Y el gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, afirmó que siguen con el plan de contingencia para garantizar el suministro de agua en los 18 municipios que conforman la entidad. Marco Torres aseguró que debido al encendido de la planta de bombeo, 16 sectores de la zona sur de Maracay comenzarán el día de hoy a recibir el vital líquido. Desplegado. Posteriormente, bueno, progresivamente, de acuerdo a la presurización, podemos decir que estará llegando a diferentes sectores. Por ahora están llegando a las partes bajas del sur de Maracay. Nosotros hemos estado trabajando en contacto con los jefes de UBCH, con los consejos comunales, con los jefes de calle, articulando para llevar el vital líquido a las diferentes comunidades. El presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó cualquier acción que atente contra la seguridad de Juan Guaidó. El mandatario colombiano señaló que la mayoría de los países de la región respaldan las decisiones emanadas del Parlamento venezolano. Duque aseguró que seguirá apoyando a los migrantes provenientes de Venezuela. Que puede tener la certeza que en Colombia, en medio de las dificultades, siempre estaremos dispuestos a dar el apoyo fraterno en estos momentos, porque nuestra política migratoria es de fraternidad. No somos un país rico para soportar un flujo migratorio tan grande, pero somos un país rico en corazón y en afecto. Y la Cámara Baja de Estados Unidos, a través de su comité judicial, exigió al Departamento de Justicia publicar de manera íntegra el informe judicial del fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta vinculación entre la campaña del actual presidente Donald Trump y Rusia. Luego de una votación en la que los demócratas y republicanos sufragaron por separado, el comité aprobó que su presidente, Gerald Nettler, envíe la citación judicial al Departamento de Justicia estadounidense. El requerimiento insta al fiscal general William Barr que publique la totalidad del informe de Mueller, no la versión editada que él mismo anunció que divulgaría a mediados de abril, pues, según dijo, no expondrá la información que considere comprometedora. Esto para referirse potencialmente a las fuentes y los métodos de la recopilación de información, así como aquello que infrinja indebidamente la privacidad personal, los intereses y la reputación de terceros. Tiempo de realizar nuestra primera pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, al regreso situación crítica. Sectores del estado Zulia sobrepasan las 110 horas sin servicio eléctrico. Los detalles en solo minutos. Carlos Aparcedo necesita con carácter de urgencia el leptacine de 10 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar a los siguientes números telefónicos. 0426 293 7595 o al 0416 836 1372. El paciente Adrián Serpa requiere con carácter de urgencia onirema de 5 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0426 904 3621. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, aseguró que más de 50% de los circuitos de la entidad reciben energía eléctrica a través de la administración de carga. El estado Zulia sigue recibiendo el proceso de energización de los 21 municipios. Estamos garantizando más del 50% de los circuitos energizados bajo el esquema de administración de carga. Y estamos también colocando generaciones desde Ramón Laguna, planta Ramón Laguna. En las próximas horas estarán conectándose 70 megavatios para irse incorporando al sistema eléctrico. Igualmente en la termo Zulia. Estamos trabajando para poder sincronizar algunas de las máquinas para poder seguir autogenerando lo necesario para nuestro estado. El gobernador aseguró que a 19 hospitales se les dio prioridad con la instalación de plantas eléctricas. Resaltó que más de 50 unidades de Transulia se encuentran prestando el servicio en la región. En el estado Zulia también sectores sobrepasan las 110 horas sin servicio eléctrico. La población clama por la restitución de la electricidad en toda la entidad. Jenny Soto nos amplía la información. Algunos sectores como Vallefrío, Tierra Negra, San Jacinto y Villa Caujaro de San Francisco tienen más de seis días continuos sin electricidad. En otras zonas tienen desde el 25 de marzo sin luz. A quienes les ha llegado la energía eléctrica reportan que les dura tan solo seis u ocho horas. Ya tenemos desde viernes que se nos fue la luz y tampoco tenemos que estar los muchachos sumiendo. Ayer se nos metieron dos tipos allá, tuvimos que salir corriendo porque andaban armados. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos defendemos? Sin luz y sin nada, si no vemos a la gente cuando se nos metió en la casa. Aunado al tema de la luz está la problemática del agua. Hay quienes desde diciembre no reciben el vital líquido por tubería. La opción de los camiones cisternas resulta impagable. Ruegan a Hidrolago llevar agua a las comunidades. A veces no se consigue agua filtrada que vendan porque también están caras, la comida, estamos huertos locos. Por otra parte, la ciudadanía señala que deben permanecer entre cuatro y seis horas en las largas colas que se realizan en las estaciones de servicio para poder surtir de combustible sus vehículos. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, aseguró que la planta de taco está funcionando con normalidad y mencionó que los cortes eléctricos presentados en la entidad se deben al plan de administración de carga que ejecuta en el país. Nuestro compañero Orlé, Fran Amaya, nos trae los detalles. Tacó funcionando con toda su dobar casa, tal cual como la diseñaron los expertos. Rechazó las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos por el caso Juan Guaidó, destacando que Venezuela tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones políticas. A nosotros nos resbala lo que piensen los Estados Unidos. Hemos tomado la decisión de quitarle la inmunidad parlamentaria a un terrorista. Que Estados Unidos quiera hacer lo que sea, a nosotros nos resbala. Nosotros somos dueños de nuestras propias decisiones. No tenemos que buscar ninguna consulta con nadie. Así que ellos piensen lo que van a hacer, que lo hagan. El mandatario local aseguró que el Ejecutivo Nacional seguirá tomando decisiones que permitan mantener la estabilidad y la paz en el país. En alianza con Chuspa 102.9, Orlé, Fran Amaya, Noticiero Benevisión. En el estado Bolívar, habitantes de la comunidad Vista El Sol en San Félix se manifestaron preocupación por la falta de suministro de agua. Aseguran que no han recibido respuesta por parte de las autoridades encargadas. Nuestro compañero Henderson Pérez con los detalles. Su rutina comienza a las 6 de la mañana cuando salen de sus casas dejando a un lado lo que hacen para caminar 500 metros y así llenar sus tobos y envases de agua en un chorro que sirve para sorbentar la situación por la que están atravesando. Yo tengo que ir a las 6 de la mañana a buscar un tobo de agua allá abajo en la ruta 1 con mi esposo. Y el problema del agua es eterno. Un tambor de agua ya vale un dineral que no lo tenemos y todos los días. Tenemos que estar buscando donde hay un chorrito para cargarlo con balde. Agua sucia porque ni siquiera viene potable, no es tratada. Necesitamos por favor que nos ayuden, que nos vengan a auxiliar. Tenemos años de años y nadie aparece a solucionar los helados. Los habitantes de esta comunidad le hicieron un llamado a las autoridades de Hidro Bolívar pues aseguran llevar más de 30 años sin que se restablezca el servicio de agua potable. Desde el Estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero Benevisión. El viceministro de Juventud y Deportes, Arnaldo Sánchez, anunció el inicio del proceso de talleres de formación de educación sexual para orientar a los niños, niñas y adolescentes a propósito de la reactivación de las clases. Durante una jornada de atención integral en el liceo, la aplicación en Montalbán invitó a los estudiantes a asistir a clases con normalidad y continuar con su preparación académica. Estamos hoy iniciando lo que son los talleres de formación de educación sexual para que todos nuestros niños, nuestras niñas de nuestro liceo, nos puedan educarse, nos puedan prepararse para lo que es esa etapa de la pubertad, lo que es la etapa de la adolescencia porque bueno, son estos niños y otras niñas que pronto irán a las universidades, pronto pues nuevamente impulsionarán en lo que el sistema social nos está llevando. Sánchez informó que en esta jornada de atención se busca incentivar a través de la actividad física, el deporte y actividades recreativas. El representante legal de la Mesa Social de Caracas, Javier Simanca, rechazó la inhabilitación política contra Juan Guaidó, emitida por la Contraloría General de la República. Simanca aclaró que los órganos administrativos no tienen competencia para dar una sentencia firme y definitiva en casos de derechos políticos. La inhabilitación política, el Contralor no tiene la competencia constitucional para decretar la inhabilitación política. Quien tiene la competencia constitucional es los tribunales ordinarios, son los que tienen la competencia, de acuerdo al artículo 42 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que los derechos políticos solamente pueden ser suspendidos por una sentencia definitivamente firme. La Mesa Social de Caracas rechazó la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de continuar el enjuiciamiento contra Juan Guaidó. La gobernadora del estado Cogedes, Margaud Godoy, aseguró que 85% de la región ya tiene reestablecido el servicio eléctrico. Nuestro compañero Héctor González nos amplía esta información. La mandataria regional se refirió al plan de administración de carga, que estará sustentado en elementos técnicos y la realidad territorial. Los detalles de horarios y zonas no se precisan en la región. Y hoy, hoy estamos entonces trabajando para generar multiplicación de los mecanismos de informar media hora o una hora antes, porque, repito, la solicitud es antecedida de un tiempo corto, que además va a suceder en la medida en que el equipo que está en el Guri pueda ir demandando. Godoy hizo referencia a los hechos de violencia suscitados la noche del martes en cuatro municipios de la entidad, y en los que perdió la vida un funcionario de la policía de Cogedes. Ahora, lo que siempre decimos, el derecho que cualquier habitante del glorioso Estado Bolivarano de Cogedes tiene de protestar termina donde comienza el derecho de la mayoría a transitar libremente por el territorio y a tener paz. De acuerdo a información suministrada por la Secretaría de Servicios Públicos, las plantas potabilizadoras de agua en la región se encuentran funcionando, con la excepción de la planta Tirgua, que tiene problemas de bombeo y solo abastece el 50% del municipio Tinequillo. Desde el Estado Cogedes, Héctor González, Noticiero Benevisión. Ex trabajadores de la faja petrolífera del Orinoco rechazaron que les aseguren que no hay recursos para cancelarles sus pasivos laborales correspondientes a la demanda ganada a la ExxonMobil. Pedro Amado, vocero de los ex trabajadores petroleros, aseguró que el presidente Nicolás Maduro envió el punto de cuenta al Ministerio de Finanzas para beneficiar a 586 personas. Los afectados rechazaron que fuesen dispersados cuando realizaban sus reclamos. El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, informó que adelantan las investigaciones del homicidio del funcionario de Polichacao, Juan Carvajal, de 43 años, asesinado cuando llegaba a su residencia. Duque precisó que Carvajal había ascendido recientemente a supervisor jefe de la unidad motorizada de Polichacao. Lo calificó como un funcionario ejemplar que tenía 15 años dentro de la policía. Una pérdida lamentable, venía llegando a su residencia y fue asesinado, dos tiros en la cabeza para robarle el arma de reglamento, los cargadores y un koala que tenía. Es terrible que estemos viviendo esta situación, hace menos de un mes nos mataron también a otro funcionario y exigimos que se haga justicia y que pronto den con los asesinos de este buen padre de familia, buen compañero de trabajo y especialmente un servidor público intachable. Tiempo de realizar una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, al regreso por deuda. En medio de la crisis, Haití presenta nueva escasez de combustible. Detalles en lo que pasa en el mundo. La paciente Marjoliz Colina requiere con carácter de urgencia al dactone de 100 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0424 625 4739. La paciente Luz Milagro Rojas García requiere con carácter de urgencia tres ampollas de Rasburicase o Facturtec. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0416 404 1339 o al 0414 358 8177. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. En el sultanato de Brunei, al norte de la isla de Borneo, comienzan a castigar la homosexualidad, y el adulterio con la lapidación. Esto luego de entrar en vigor una ley basada en la zaría o la ley islámica que busca sancionar severamente diferentes delitos. Entre campanas de boicot y condena de la comunidad internacional, este miércoles se hizo efectiva la reforma del código penal anunciada por el sultán Hazan al-Bolkiah, que incluye la mutilación por robo, la pena capital por blasfemia y apostasía, y la flagelación por aborto, entre otras. Esta semana, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló que la aplicación de estas leyes supondría un serio retroceso de los derechos humanos en el sultanato. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, exhortó al gobierno de Turquía a elegir entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte o la compra del sistema de misiles S-400 a Rusia. Según Pence, optar por la adquisición de instrumentos armamentísticos a Rusia sería una decisión insensata que podría socavar la alianza con la OTAN. Haití se enfrenta nuevamente a la escasez de gasolina en medio de una crisis económica que atraviesa el país. Por su parte, el gobierno mantiene acumulada una importante deuda de combustible con la proveedora Nobum. Por esta razón, la empresa mantiene un barco cargado frente a las costas de Puerto Príncipe desde hace un mes a la espera de que se solvente el pasivo. La compañía no hará entrega del carburante que tiene en la embarcación hasta que el estado haitiano se haga cargo de la deuda que supera los 60 millones de dólares. En Argelia, el Consejo Constitucional aceptó la renuncia a la presidencia presentada este martes por el mandatario del país, Abdelaziz Bouteflika, tras seis semanas de masivas protestas populares. Según la Constitución, la Jefatura Interna del Estado quedará en manos del líder del Senado, Abdelkader Benzalá, quien tiene 90 días para convocar unas nuevas elecciones en las que él no podrá participar. La Unión Nacional de Granjeros en Estados Unidos alertó que el cierre de la frontera con México podría paralizar la agricultura estadounidense. Esto en relación a las recientes amenazas del presidente Donald Trump sobre clausurar la zona limítrofe. Según la NFU, esta sería una decisión desastrosa porque México es el mayor socio comercial agrícola de Estados Unidos. La contaminación del aire acorta la esperanza de vida en al menos 20 meses de promedio a los niños nacidos en la actualidad. Esto según un análisis publicado por el Instituto de Efectos en la Salud de Estados Unidos. Los menores de países del sur como Asia, India, Pakistán y Bangladesh son los más vulnerables a estos altos niveles de polución. Los investigadores concluyeron que la contaminación ambiental reduce la esperanza de vida casi tanto como el consumo de tabaco. Una estación de radio en Brasil fue asaltada la madrugada de este miércoles por un grupo de hombres armados mientras transmitía un programa en vivo a través de las redes sociales. Una decena de personas entre locutores e invitados participaban en el programa Samba Boom cuando cuatro ladrones encapuchados invadieron el estudio de la radio localizada en la zona oeste de la ciudad de Sao Paulo. Y cerramos nuestro recorrido internacional. Los datos personales de más de 500 millones de usuarios de la red social Facebook han quedado expuestos en servidores públicos sin control ni protección alguna en la red. Según informó la empresa de ciberseguridad Upwork, estos datos recabados por desarrolladores de aplicaciones que trabajan para Facebook se encontraban en servidores de la nube de Amazon y se podía acceder a ellos sin contraseña. Amigos, nueva pausa en su noticiero Benevisión. Al regreso, esperado regreso. Neymar se reintegra a sus entrenamientos con el Paris Saint-Germain. Detalles en solo minutos. Neymar se reintegra a sus entrenamientos con el Paris Saint-Germain. Neymar se reintegra a sus entrenamientos con el Paris Saint-Germain. Amigos, tiempo de iniciar nuestro recorrido por las noticias deportivas y lo hacemos con notas del balompié. Este miércoles, el delantero brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar, volvió a los entrenamientos con su equipo. Casi dos meses y medio después de sufrir una lesión metatarsiana en un partido de la Copa de Francia contra Estrasburgo. El brasileño no se unió al resto del grupo en los campos de entrenamiento del club. Aunque trabajó con el balón bajo la supervisión de los fisioterapeutas del equipo. En los próximos días, Neymar será examinado por los médicos que determinarán si está totalmente restablecido de la lesión. El jugador aspira a volver a la acción en el tramo final de la temporada. Ya que parece estar listo para la Copa América de este año que tendrá lugar en su país de origen, Brasil. Para finalizar, les contamos que el presidente de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá, David Salayandía, informó que están analizando si jugarán en la Serie del Caribe del año 2020 a realizarse en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico. Esto debido a los elevados costos que representa cancelar la suma de 75 mil dólares sin contar con los pasajes aéreos, más los respectivos impuestos. Panamá obtuvo el título de la Serie del Caribe 2019 realizada en febrero pasado en el estadio Rod Cariú de la capital panameña al derrotar la final 3 a 1 a los leñadores de las Tunas de Cuba. Amigos, nueva pausa en su noticiero Benevisión. Al regreso, debut. El colombiano Camilo debuta como solista en No te vayas. Detalles en solo minutos. ¡Suscríbete! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la polémica que ha despertado Ariana Grande con su promocional Monopoly. La presentación de la canción que canta dúo con Victoria Monette causó un revuelo por la letra. Los seguidores de Ariana no se contuvieron y comentaron que se habla de bisexualidad en una de las estrofas. Aseguran que esas frases se refieren a grande y podría ser una confesión sobre sus gustos verdaderos. La estrella pop decidió usar su cuenta en Twitter para dar respuesta a los rumores y escribió que era un himno a la amistad, a la libertad, a la protección de nuestra energía y a estar bien. Lo cierto es que el video sigue escalando posiciones en YouTube y en estos momentos está en el puesto número 3 de tendencias, con más de 6.7 millones de visualizaciones. Seguimos con Niki Jan y los detalles sobre su nuevo trabajo con Ozuna en el tema Terro Baré. El reggaetonero está muy feliz de trabajar con Ozuna en un nuevo promocional. Terro Baré fue grado en la ciudad de Miami y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Aseguró que será un éxito total debido a su ritmo y al ambiente donde se desarrolló la producción. Terro Baré es una canción que es con mi hermano Ozuna. Es una canción que tiene la esencia del reggaetón y era algo que yo creo que le hacía falta a Niki Jan. Y quién mejor que Ozuna para hacer esos tonos altos que él sabe hacer. La canción la empezamos a trabajar con Chris Geray. Escuché la pista y dije, olvídate, esto va a ser un hit y Ozuna tiene que ir ahí. Terro Baré es como una manera de decirle a una persona que te gusta en la discoteca, tú te vas conmigo, ¿sí me entiendes? Te vas conmigo, no tiene que ser de una manera negativa, simplemente te vas conmigo. Lamentablemente Mick Jagger no se encuentra bien de salud. Los Rolling Stones anunciaron a sus seguidores que se canceló la gira por Norteamérica debido a problemas médicos sin especificar. Sin embargo, medios internacionales reseñan que Mick no puede salir de gira en este momento ya que se someterá a una cirugía de corazón en Nueva York para reemplazar una válvula cardíaca. Otras fuentes cercanas a él han asegurado que la intervención quirúrgica servirá para implantarle un STEM y que se trata de un procedimiento sencillo que no debería suponer ningún problema para el cantante en lo que a su regreso a los escenarios se refiere. Y los duques de su sexo ya están oficialmente en las redes sociales. El príncipe Harry y Meghan ya tienen su perfil de Instagram. Los duques están en la red social con el usuario arroba susexroyal y en menos de 24 horas ya cuentan con más de 2,5 millones de seguidores. En su primera publicación compartieron un álbum con varias fotografías de ellos y escribieron Bienvenido a nuestro Instagram oficial, esperamos compartir el trabajo que nos impulsa, las causas que apoyamos, los anuncios importantes y la oportunidad de arrojar luz sobre temas clave, Harry y Meghan. Por el momento solo siguen a tres cuentas y son las que pertenecen a la familia real. Con esto se inicia la cuenta regresiva para el nacimiento de su primer hijo y se hace oficial la separación entre los duques de su sexo y los de Camilo. Para cerrarlos voy a dejar con el nuevo tema de Camilo, no te vayas. Así llegamos al final, soy Kareli Cuadros y los espera una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Mi boca sin tu boca es una eternidad La noche tiene cara de que va a estar buena, buena, muy buena Ponte lo que quieras que su igual me da Ay, papá, ponte lo Me gusta cuando dices que también me extrañas Y te hago falta Como tú a mí Tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de gana Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas Ay, no te vayas Que los vecinos traigan la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Que voy a darte lo que tú quieras Ay, no te vayas Ay, no te vayas Que no entre la luna y por la ventana Sino el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada Y que no se vaya Que no se vaya Que no entre la luna y por la ventana Sino el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada Bien amigos, y así concluye la presente emisión de su noticiero Benevisión Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta Y ustedes deciden, gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!